Artro Stop Relax contiene Ultra Tatil Relax, una exclusiva combinación de extractos naturales de hierbas sedantes con tilo, valeriana, pasiflora, vitaminas y minerales que mejoran tu calidad de vida. Que los problemas no te quiten el sueño. Equilibra tu energía con Artro Stop Relax hasta dos veces por día y seguí disfrutando de la vida. Artro Stop Relax, la medida perfecta para tu bienestar y armonía. Artro Stop Relax Artro Stop Relax Artro Stop Relax No me lo mandes por Whatsapp Salud bien duro de domaja